Murió el crepúsculo de oro sobre las cumbres violetas, iluminando de ensueño la dulce paz de la aldea, y el cabrilleo chispeante de las fugaces luciérnagas prendió un collar de fogatas en su garganta morena. La noche cubrió los campos enmarejadas de niebla, y desgranando en cantares la blonda mies de las eras, inflamó el viento del risco la ardiente pira de leña que desojó entre sus llamas el corazón de la sierra. Junto a las rústicas chozas de la familia la briega, donde florecen los cactos y los payares se enredan al viejo molle rugoso que huele a sol y pimienta, los niños del rancherío triscaban cerca a la hoguera, que crepitante de leños se retorcía en la senda, hipnotizando a los astros como una inmensa culebra. Sentados junto a la lumbre, sobre unos pollos de piedra, parlaban los campesinos entre sabrosas consejas de tiempos que se esfumaron en haz de ensueño y leyenda, mientras danzaban las indias en la cromática rueda al son de un huaíño nativo que sollozaba en las quenas. Pasado el baile, las mozas en ruedo con las estrellas huyeron de los gañanes que acechan su primavera, y salpicando la rosa de sus mejillas trigueñas en claros chorros de plata, cantaba el agua en sus trenzas. ¿Qué imperio ejercen los hombres aquella noche serena en que las fuerzas del cosmos ruedan en ronda de esferas carbonizando los cielos al copular con la tierra? Noche de amor y de sangre que los pastores celebran con las zampoñas del risco y el de la pradera, mientras el viento preludia baladas de nochebuena. Noche de grandes silencios y de profundas ternezas en que maduran los frutos y las cabrillas revientan. Noche de intensos dolores y jubilosas entregas en que la oveja parida modela sobre la gleba con el color de su aliento tiernos vellones de seda que tientan entre las ubres tibiezas de vida plena. Noche de agua y de fuego que purifica la tierra y cubre el cielo estrellado con una densa humareda para impedir que la luna celosa de las doncellas degüelle al santo bautista sobre las ríspidas breñas que Salomén sangrentara con el rubí de su testa. Y en esa noche propicia de expiaciones supremas en que las sombras nocturnas dialogan con las estrellas, San Juan pasó por el valle después de un año de ausencia en medio del fuego sacro y el humo de las hogueras que ciñen en la serranía con una roja diadema.